Hey quito chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Bilead y bienvenidos a un nuevo video, ya que en esta ocasión como acabas de leer en el título se acaba de filtrar una nueva colaboración que va a estar llegando a Free Fire dentro de muy poco, lo cual ahorita vamos a ver un poquito más a detalle todas esas cosas. El servidor avanzado ya está siendo liberado por lo cual puedes ir a pre-registrarte para poder entonces ver todas las novedades, pero si quieres ahorrarte todo ese rollo te voy a invitar a que no te apartes, que ejes tu pulgarre y que me sigas porque soy un montón a seguir creciendo más y más. Así que si nos promulamos a ver lo que vendría siendo esta colaboración que se encontró en el servidor avanzado, por lo cual vendría siendo Arknight por Free Fire. Para aquellos que no sepan que es Arknight como yo, que no sé nada acerca de este juego, lo cual tuve que investigar, al parecer va a estar llegando aproximadamente dentro de dos o tres meses, pero este juego vendría siendo algo así como mundo abierto si es que no me equivoco, lo cual tiene su lista de personajes, tiene sus misiones, tiene minijuegos y muchas cosas más. Por lo cual Garena Free Fire va a estar haciendo una colaboración con este juego, cabe recalcar que yo no sé mucho acerca de este juego, así que puede que llegue algunas skins parecidas o algunas inspiradas dentro de ella. Y no sé por qué me recuerda mucho esta colaboración que hubo con Ragnarosa hace bastante tiempo y déjame decirte que es una de las skins más épicas que se encuentran dentro del juego todavía. Y es que de hecho estas skins parecen bastante, bastante y creo que Garena va a ser algo muy similar o lo quiere traer en esta próxima colaboración de Arknight por Free Fire, lo cual puedes apreciar en tu pantalla que este vendría siendo el juego en Peri. No, pero antes de que se me olvide déjame mencionarte cuál vendrían siendo los ítems que van a estar llegando en esta próxima colaboración, que vendría siendo personaje masculino, personaje femenino, nuevas skins de arma, caja de loot, que es enormemente lo que siempre llega. Y al parecer va a estar llegando algo gratuito, totalmente muy bueno y muy épico en esta próxima colaboración, así que hay que esperarlo cuando llegue un poquito más oficial. También ya se liberó lo que vendría siendo el servidor avanzado en varias regiones y dentro de muy poco también la región de Latam, lo cual van a estar llegando muchísimas cosas nuevas que van a estar implementando Garena que va a estar muy épica. Lo primero que vamos a ver vendría siendo una nueva arma que vendría siendo algo así como una Frank como la AC-80, que por supuesto cuando se liberen el servidor avanzado la vamos a estar testeando y se los voy a enseñar para que vean cómo funciona. También va a estar llegando lo que vendría siendo un nuevo dron que va a tener una función parecida a la granada de hielo, ustedes saben que cuando se las explotan puede ralentizar el movimiento de ese personaje y el parecer este va a tener algo muy similar, solamente que te va a localizar y también te va a quitar movimiento, lo cual vas a ser más lento. Tenemos lo que vendría siendo la nueva mascota, lo cual eso lo voy a traer en un próximo video ya que necesito explicarlo un poquito más detalladamente y no quiero alargar tanto este video. Entonces vamos a tener también un nuevo personaje, bueno en esta ocasión vendría siendo una chica que también vendría siendo de una nueva colaboración que va a estar llegando dentro de muy poco, no sé si va a llegar en lo que vendría siendo el quinto aniversario. Yo creo que si va a estar llegando, por lo cual vendría siendo este que es Anita, si no me equivoco creo que es de allá de la región de Brasil. Su habilidad en sí no la tengo muy en claro así que la voy a investigar un poquito más para atraerse más detalladamente y ustedes me puedan entender. Entonces esta vendría siendo todas las novedades hasta el momento, tenemos dos colaboraciones pendientes, no sabemos cuándo van a estar llegando y para serte sincero como que aún no me llama mucho la atención, pero pues bueno vamos a ver que lo podemos conseguir y que es lo que va a llegar totalmente gratis, que eso lo voy a traer más detalladamente y ya cuando salga un poquito mejor los ítems pues se lo voy a traer sin ninguna duda. Síguen mis redes sociales que se encuentran aquí en la descripción, damos full activos trayendo lo mejor que se pueda, recuerda yo soy Bled y nos vemos dentro de muy poco, me despido y chao.